¡Ey! ¿Qué pasó? Hostia, qué bonita este arma, ¿no? ¡Ule! Bien rosita, tuve el hilote ¡Vamos, amigo! Siempre cae algo, hoy no es el día ¡Quito! ¡Opa! Ese, estaba guasón, ¿eh? Vale, no sé dónde están Seguramente, pues, la típica, ¿no? No, venga, no, no Vamos a jugar como tiene que jugar una grizzlo Bastante tal, bastante safe Y se ha podido tomar safe Se va a tirar un poco loquete No me ha cañado Entre tú y yo Demasiado vídeo de Jäggen Si tú lo has visto, ¿eh? Vale, nada Vamos a ver si hay algún Jäggen Tengo un Jäggen, ¿eh? Caramelo, quiero caramelo Ay, ese es español, ¿por cojones? Segundillo Interior No, no ha pasado No está bien, coño, si me has perdido que el barco de arroz Toma a Zamumba Oh, qué pena No va a salir ahora No va a salir, no va a salir No va a salir, no va a salir No va a salir Acaba de caerse algo Bueno, ¿quién queda? Ivana Vale, por Dios Vale, pues han muerto todos Sí, han muerto todos Nada, casi Eh, ¿qué me tienes? Nada, no hay miedo, ¿no? Vale, no creo que tenga más guapas aquí dentro ¿Ha muerto? ¿Se ha muerto, tú? ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? ¿Una 19? ¿91? Ahí va, ahí, ¿eh? ¿Una 19? ¿Tengo yo el sedaxi? ¡Ey! ¿Qué pasó? Está bien, adiós, está bien, está bien Pues muy bien, ¿no? La verdad ¡Eh! Un ex así de chilling ¡Ah! Aquí en plan chilling ¡Eh! Nada, amigos Así soy Así juego una gridlock con 4.000 horas Así soy No me juzguen Ni intentaré imitarme Gridlock Tell me La que me dice ¿Qué quieres tú? 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 Eh, soy un silver 1 Me ha dicho que soy plata 1 Me ha dicho que ¿Cuál es mi rango? He dicho que soy plata 1 Pero que estoy en camino a plata 2 Porque voy a perder Vale No, perdón Sí soy ¡Ay, Dios mío! ¿Te puedes creer? Es que me ha extrañado mucho Cuando el Lori se ha puesto a disparar Digo ¿Por qué se ha puesto a disparar, tío? Porque literalmente estaba a 1 de vida Así somos gente Los que nos suscribimos a Caramelo ¡Arre! Que eso tienes que decir vosotros ¿No yo? ¿Qué ha dicho? ¿Te aligere? ¿O aligera? ¿Qué dice? Pero bueno Volvamos ¿Hola? ¿Tú te has hecho un ace? Ah, no que he sido yo Ah, vale, vale Perdona Ah, perdona, eh Perdona Perdona, señora Pero el tipo que llevas aquí Digo, igual se ha hecho alguno que otro Pero no No se hace ninguno ¿Sabes qué pasaría ahora? ¿O qué debería pasar? Que debería morir por un Spunkie Y haber dicho ¡Ay! Eso me pasa por un bocón Efectivamente Por cierto Qué buen gris lo que he tirado Para que moriera el Orix, eh Esto ha calculado Está todo previsto ¿Qué he hecho? Ay, qué guapa la escopeta Uy, la Qué guapa ¿Cómo se ve, tú? Parece una escama de lagarto, ¿verdad? Venga, vamos a ver Bueno Está bien aquí, eh Eh, que tienen caid Va hasta la arriba Puede estar incluso debajo Vale, amigo Te lo puedes comer desde ahí Ace Vale El Ace lo ha visto de sobra, eh Pero bueno XD Buena Un Astronomy Salud Es un Astronomy Estaba mandando la info He dicho que hubo una Astronomía Luego he dicho que no Que había dos Es un Astronomy Hay que ayudar a mi compa Amigo, hay que darle aquí un poquito Me ha un poco lagueado Me ha un poco lagueado, eh Me gusta estar al fondo ¿Qué? ¿Qué? Me ha escuchado por cojones Me ha escuchado por cojones, tío Qué pena Ah, qué pena No tenía No estaba para ir el SEDA Tío Estaba detrás Fete No me callaron No pensaba ni por asombro Como que hubiera estado allí O sea, que estuviese en esa posición Pues justamente eso Si os dais cuenta Se estaba pinchando completamente Y creo que incluso Esa ha podido ser mi fallo Bueno, a ver, mi fallo He tirado justamente Para descubrir rotaciones ¿Vale? El tío ha salido Pero claro, luego Ante la vez se ha cometido los pinchos Y de hecho no podía correr Ni hacer nada Porque estaba pinchando Y por eso tenía que haber pensado En que Si se está pinchando y tal No puede moverse de allí ¿Sabes? Es pensamiento Que obviamente en frío Joder Puedes llegar a adivinarlo Pero ahora sí en caliente Pues no te acuerdas ¿Sabes? El tío ha salido Que nos hemos disparado desde fuera Yo he tirado los pinchos Él se ha pinchado No puede estar mucho más lejos De esa zona ¿Sabes? Es decir, de la zona Donde estaba ahora Sin más Igual también te digo Mala idea de haber ido Para esa rotación Cuando Sé perfectamente Que me ha escuchado Sé perfectamente Que él solamente Tiene que mirar A una rotación Si hubiera entrar Desde la puerta Hubiera tenido muchas más opciones Bueno Eso es un consejo El que es caramelo La rotación No No Él Has muerto ¿Por qué has muerto? ¿Podrías haber hecho otra cosa Para no haber muerto? Se significa que la próxima vez Que tengas la misma situación Vas a poder pensar En varias formas diferentes Y por tanto Vas a poder salir airoso Así es como se mejora Amigos A base de errores Y soluciones Este minuto golpeo Este minuto golpeo Este minuto golpeo ¿Aquí se podría haber solucionado algo? No ¿Por qué? Porque el tío es hacker ¿Vale? Pero está muy guapa La skin esta Es como que ahora tiene O igual siempre ha sido así No lo sé Como que tiene textura ¿No? De cocodrilo Guapo tío Está guapo Es que no conozco Mucha a Activision Yo diría que Ubisoft Y lo siente mucho Pero diría que ellos Por cierto Decir que voy a abrirme Seguramente un canal Bueno El canal que tenía Destruction Que murió porque murió el juego Voy a reconvertirlo En canal de X-Defined Que está bastante guapo Y he estado hablando hoy Con Ubisoft Y me han dicho Que ellos van a intentar Darle mucha caña Que no se esperaban La buena acogida que ha tenido Y que Bueno Eso creo que me ha dicho Cuidadito Y que voy a darle mucha caña Tío Al canal Ya veré como Se llamará Caramelo X-Defined O algo así ¿Vale? Maestra va a ser Está el pavo aquí ¿Verdad? Qué pena Vamos a ser rechazo El tío se me mata Cuidado Uy Es que si hace eso Me va a pegar un Prefire A mí voy a morir Casi muero por un Prefire Porque le he pasado ¿Me ha tirado algo? Ah, no Vale Aquí vamos a lurkear un poco No sé si se le irá hacia arriba Pero como voy a hacerlo Que haga mi equipo Vamos a jugar safe Está entrando Vale Puta madre Se ha quedado ahí Vamos Hasta tú que me quedáis Vale No quería haber tirado eso ahí De gente Que he vertido adentro No tengo mazones ¿Qué tengo? Mira Toma Vale Tengo cerrado Vale Suceso me ha pegado Coge Buah Un escudo a los cojones Eh ¿Qué tengo? Una mierda Libraba No puedo hacer nada ahí Ahí es totalmente absurdo Hacerla la gente Totalmente Ahí no puedo Hacer mucho ¿Tengo alguna ifa aquí? Tengo que mirar Hasta la izquierda Oh qué pena A ver si izquierda tiene que venir aquí El tío sabe que tiene a alguien izquierda Creo que está a su izquierda Creo que está a su izquierda Ah ahí sonido ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Oh I told you what's outside Sorry NP No problem No sorry Esto es NP No problem No problem bro Tiene que haber ido Tiene que haber hecho Prefere tío A ver le he dicho que estaba Fuera Pero cuando he dicho que estaba Fuera Joder amigo Personalmente No considero que ha sido Una mala ifa Porque cuando le he dicho Que estaba el tío fuera Joder Ha sido hace 15 segundos Tío Y le he hecho algo así Como he was outside En plan Él estaba Él estaba fuera O sea No considero que haya su mía Y además te he dicho Te estoy Marcando En un pin Que está ¿Cuánto puede ser eso? ¿Cinco metros? No sé No te Amigo no te Vale Vamos a coger Me apetece un Rook Mira así Militas largas La verdad Militas largas Perdón No he visto los rangos Como se me dice El tema de los rangos Tal y cual No suelo verlos Porque lo miro Al principio de la partida Para ver Cómo actuar y tal Para ver Bueno Si por ejemplo Si ve a alguien Conocido Al nivel El de que ve a Pengu Tengo bien asegurado Que me peguen un 0,80 ¿Sabes yo? Pero bueno Eh, eh, eh Hola amigo Buenas tardes Vale Primero esto ¿Vale? Primero esto Primero se saluda Ya Menos mal que le daño Dios mío Si no lo hubiera petado todo Voy a esperar A ver Cómo lo dice Porque no tengo Ni pute de que esté diciendo Vale Que soy diamante 1 Soy diamante 1 Ahí ya he cogido yo Vale Eh, aquí podríamos llegar a abrir No sé qué es lo que va a hacer El compa Por el rango que hay Por el nivel Debería hacerlo todo bien Pero Aquí te abres un poquito Aquí también Pero visto lo visto No va a hacer nada Eh, vamos a ganarnos Solo en night Y gente Tengo alarmas No, tengo ganadas Vale Me hubiera gustado Tenir al arma de proximidad Vale ¿Alguien droneando? Vale Ya vienen para acá Bien hecho, eh Yo soy No soy nada partidario De que alguien esté droneando A segundos 10 de ronda Me parece muy de rata Muy treja Que pena, tío Ay, le has fallado Cabrón De smoke O de mute Mute Que pena Que pena, gente No la puntería Sabes que está muy cerca, tío Vale, tengo 90 Ay, que teníamos Oh, tenemos un eco Do you know ping Do you know ping Do you know ping Come and rush Rushing, rushing Inside ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿190? Luego tocan super troles O tóxicos Que nada más joden No sé si dependa del rango también No, pasan todos los rangos El tema de gente trolle y tal Ay, mira, en mi caso Hace unas cuantas partidas Estuve trolleando ¿No más dos men? Eh, hace un par de partidas Estaba hasta los cojones Y trolleé Joder, mi caso Mi Mi Iba a decir mi problema, no Eh, mi Mi acción era la de ir a trollear Pero literalmente cogí Y además en este mismo mapa Estaba hasta los cojones el equipo Íbamos ya como 3-3 o 4-4 Estaba hasta la polla de la partida Este no hace ni el puto huevo de nadie Cogí, salí desde aquí Si lo casco, eh Pues vamos a la polla Salí desde aquí hacia la calle Me cargué a uno que venía por el respawn A otro C-4 Literalmente, eh Fue como, tío Estaba hasta los cojones la partida ya Pero yo iba a trollear Bueno, Nighty No puedo dar mucho más info I want a Ministers No hagas eso No hagas eso Hostias El mute no da un barco, eh ¿Qué es esto? El mute no da un barco, tío ¿Qué es en Jor? ¿Veis que es un Nighty? I don't know where is the last De hecho que yo no sé dónde está el último El Echo podría mover las cámaras, tío No, pero es que no A ver, obviamente Influye el rango, sí Joder, esa partida éramos todos también rangos altos No es que yo fuera Diamante 8 Y ellos fueran Madera 40, ¿sabes? No Así que en momentos en los que dice Está la polla Pero sobre todo es por mucho ego, eh No sé si en rangos bajos era así Pero en rangos altos pasa mucho eso De que, por ejemplo Me he llegado muchas veces a cabrear Porque nadie refuerza O nadie hace nada O todo el mundo quiere irse fuera a matar Y es como Tío Joder, no No, para eso me voy a Alcalzuti, ¿sabes? A jugar a Sin reforzar Para reforzar el solo paso, ¿sabes? Sale de trofeos Aquí podemos hacer la típica Pero A ver, por rango debería Debería Eh, cámara Cámara guapa Ahí está bien, buenota Eh, tú Sí, tú Policia Meritima Abre esa concha Digo, abre ese like que yo lo vea Que al último que no lo digo Solo que vienen las sardinas No digo más Así que venga Ya puedes ir dando un buen like ¿Lo estás dando? Espero que sí Venga, ahora sí que sí A disfrutar del vídeo Adiós Muchas veces Según lo que veo aquí Es como actúa en la partida ¿Por qué? Si veo que son rangos bajos Voy a hacer una defensa bastante estándar Si veo que son rangos que ya deberían saber hacer cosas Perfecto Eh, perfecto Por eso me voy a abrir Ahora yo voy para acá Tengo un tristrash Friki trash Ya estaría ¿Me vas a cerrar todo aquello? Es que tarda mucho menos él con la copeta Trash, trash Por detrás Hay más que hacer No se les tapaña aquí Bonito Ahí está la buena Coño Bueno, si te han acostumbrado A no jugar R6 Que no saben ni cómo se ponía esto Vale Vale Vamos a poner una más por aquí Vamos a poner una más Se pueden poner de muchas maneras Y otra más aquí Para que tengan que tirar utilidad 100% Si se han hijo de ellos Quieren tirar algo aquí Tienen que romper esa Por la otra Tío, ¿cuántas balas tienes? ¿Es esta vez sin balas? ¿Es en bathroom? Te lo juro, eh En plan, digo Se acaban las balas ¿Cuántas balas tienes, mera, tío? 50 Buen astronomy Dampsters Tírate ¡Uy! One more One more astronomy Two astronomy One is in your Some dumpsters Tío, eh Esta es parsimonia Chaval Este va muy bien La madre que me he puto parido Pero todavía soy fallo mío Porque estaba explicando las cosas Tal y cual Y en fin ¿Bueno? Eh, creo que está fuera Por el sonido de Texas Está fuera Está fuera Sí, está fuera Ya Sí Por el sonido de la tejilla Ahora, después de un minuto cuarenta Me diga el tío No, tío Había dicho que estaba fuera Perdona, eh, tío Por no decirte la info Por ejemplo Aquí la parsimonia del maestro Tan safe No sé, la verdad Yo no hubiera jugado así Todo por culo Y ya coge y se muere así Mamá, espérate que se tropea Este chaval, la verdad Que está en un cumple Eh, ¿dónde está Valkyria? Vale, va con C4 Vale, le puedo dar info ¿Qué más cámaras tienes? Está perfecta Vale, le doy la info yo Queda el último agente aliado en pie Ahí lo hice acá No, 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 no Ok, bien, ya, ya Ya Le he dicho que yo miro la cámara Y bueno, así que va Que va a meter C4 ¿Es dronin? ¿Es dronin en 8? Ya, no, es dronin Tío, si Ya, bueno, si Vale Pues no, ese dronin Encuentra, encuentra ¿Hay alguna zona aquí? No, aquí No hay tiempo Necesitas plantar Sí, sí Esto es un soft Sí, sí, es un soft Ah Just plantar Sí, que sí Es que se puede romper Sí, no hay problema Falta en 10 segundos Ok, ahí sí Ok Falta en 5 segundos What the fuck? Oh, what the fuck? Ya, hay tronin ¿Qué cojones? Oye Y también tenemos que hablar lo mismo En plan What the fuck, ¿sabes? En plan ¿Qué cojones? Y yo pensando Digo No me jodas que está plantando Digo Pero si no estamos O sea, si no está Dice ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estás? Vale, 3, 2, amigos Venga, se puede, se puede Hiding, hiding 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 es Hiding es ocultar O oculto, mejor dicho Hiding es Ocultándose Ocultándote, my friend Ocultándote, mi amigo Vale, vamos a ir aquí Me gustaría coger A tu prima A tu madre A tu tía Si no está muy para allá Y No, broma He quedado antes Vamos a coger un azoy Me apetece Vamos a coger un azoy ¡Eh! Vale, dice escopeta Mi padre, ¿eh? Mi padre Todos mis respetos La verdad, todos mis respetos Señor No, ha dicho que no tenía Creo que no tenía el Sedax De hecho, era bastante Probable que no tuviera No, de hecho El Sedax, si no recuerdo mal Estaba en Estaba aquí Estaba en la astronomía Estaba aquí Porque cuando mató al primero Cuando tiró el Que estaba aquí arriba En la astronomía Tiró a alguien Se le dio el Sedax Así que no No se movió en todo momento Ay, perdón, los drones ¡Ay, Dios mío! Me van a reportar por todo Otro más, otro más, otro más Dame, dame, dame Están todos metidos ya allí Vale Ay, Dios mío Es algo que se me olvida Porque como estoy comentando Y tal, pues Estoy despistado Están fuera No, no están ni fuera Ni polla, tío No Se han ocultado tres drones O están a fecar los drones Eh... Aquí podría reforzar No quiero tirar granadas Voy a esperar Vamos a jugar desde ese punto, ¿vale? Aunque no es demasiado recomendable A ver, no es recomendable Al menos no me gusta demasiado jugar así Vamos a ayudar Porque si no Estamos haciendo la imbece No soy mucho de jugar Solís de arriba abajo Porque su potencial Está justamente a la inversa ¡Uy, ya! Aquí estoy, un poco Aquí estoy, ¿no? ¿Tenemos drones? Sí Están aquí dentro ¿Se ha roto drones? Sí Vale ¡Uy, no le doy! Me cago en tu padre Vikinga La húngara Y la indiana No, que me cae bien ¡Uy, qué pena, tío! ¡Qué cagote mío, eh! ¡Para metido! Quiero jugar el excesivo, tío Bueno, a ver el excesivo, sí Quiere cargarme el blackfield Después de cargarme el blackfield Y me voy a ir para el otro O tomar el menos Ese por sí ¡Eh! Se cae la olla Cuidado Como te pille tu madre Si es partidario, gente De quedar los drones De eco en punto Bueno, a ver En este caso, en este caso, sí Toma por culo Muy bien La verdad es que el blackfield Está desatado, ¿eh? Antes no planta Porque no va ni a ponerle la bomba Ahora me mata a mí No pasa nada No, de hecho No soy muy partidario De quedar los Al menos los dos Uno, sí Bueno, tienes uno, ¿verdad? ¡Qué buena! ¡Qué bien! Bien, 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 bien Toma, hacemos más Se ha muerto, ¿verdad? ¡Dá por culo! ¡One ping! ¡Oh, el bandit! ¡Bandit! ¡Bandit! Mi padre, bandit ¡One is and ping! ¡Oh, mamá! ¡Bandit! ¡Todo tuyo! ¡Hostias! ¡Chufalo, chufalo, chufalo! ¡Chufalo, chufalo, chufalo! ¡Toma, leí! ¡Se ha muerto! ¿Tenemos cámaras? No Así para hacer, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué mierda! ¡Que no se puede mover la cámara esta de eco, tío! ¡No podemos! ¿No podemos? ¡Con el red, red, red! ¡Red! ¡Stat! ¡Oh, está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Porque me cae majo Pero está absurdo Como una tapia, ¿eh? ¡Está absurdo, tío! O sea que... Al principio El tío escuchó que plantas Si lo escucho yo, lo escuchas tú ¿Vale? Yo estoy medio absurdo de la izquierda De la izquierda Joder, forzamos el empate La madre que me parió ¡Ay, Dios mío! Eh, que hemos ido a un ataque Gris loco A Mayitra con ella Vale Que... No sé qué le he dicho Se ha olvidado Ah, sí Que está sueldo como una tapia Porque al principio Dejas que plantes Vale Porque puede ser un baiteo Puede ser que te la intente hacer Tal y cual Vale Pero es que ya lleva Dos, tres Le queda poco para plantar Digo ¿Qué planti? Mira para adelante Digo Señor, right Right ¡No, no, no, no! ¿Quieres hacer la partida Más interesante? Vale, tío No pasa nada Al menos en majete La verdad Mi amigo Tango Tango Pink Ray TPX Venga, vamos a liar Esta es la que review Me imagino Gris lo que es buena Sí, por esto No he utilizado esta en la que review No he utilizado esta en la que review Sí No he utilizado No he utilizado esta en la que review No he utilizado una sombrada en la Spanx, eh Mierda, se destapaba tú ¡Huye! 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 ¡Si queréis vivir! Vale Es Solis Pero venta Va rápido Y persigue drones Solis ¿Se me ha tiempo de poner la esquina? Sí Vale Ok, let's go Tómale Me acabo con la gente de chiste ese de... Bueno, es demasiado malo No voy a decir Es de muy señor mayor Mejor no digo nadie Uy... Oh mamá Te vas a meter con todo guarda se diría es close o es como ser la parte cerrada Está totalmente limpio aquí, que raro No debería haber nadie amigo, muy bonito ¿Quién contigo? No, no Aquí no debería haber nadie tío, si acaso aquí No debería haber nadie aquí, vale, un tío El tío tiene que estar todo dentro eh Para derrotar Si viene para la escalera One stairs, puta madre wey Y muere la Jhin, tío, la Jhin está en un cumple pero bien tío Mamma mia, vaya atropeada de ronda tío Last one stairs, now it's inside It's on B, it's on B ok Hay que actuar, o sea, el tango es que actúa muy lento tío Push, ahí se, push, push Ahí está, uno puse izquierda No pasa nada, no tiene problema ¿Qué le trae ahora? Mamma mia Vamos a poner el cuchillo Ha sido una ronda por su parte Totalmente una cagada por nuestra Es... Esto es lo que pasa cuando se junta gente que es toda support Que es toda gente que no tiene esa iniciativa De esa agresividad De saber... Sabes dónde está Lo estás escuchando Está disparando a tu compi Échale huevo, échale gana y tira para adelante Merecemos, mi amigo, el tango De verdad es que es un poco empanado, eh Me cae muy bien, pero es un poco malo tío Un poco malo, eh tío Tú y yo, digamos que está sin un cumple Aquí podría quedarme por debajo Más que no por debajo A ver si no muero ahora el primero Llevo muriendo el primero literalmente Por todo el rato Significa que está cerca Es close Vale, dice es close Es decir así Close Bueno, así no exactamente Close Vale Porque close significa que está cerca Es close Close Vale No quiero ir aquí Eh, voy a buscar drones Mira este Este es igual que yo ¡Respuerza, perro! Que va, vaya, se le ha tomado por culo, eh Vale, uno aquí Se le ha tomado por culo, ¿verdad? No va a entrar ese, ¿verdad? No, ese será el respawn, tú Vale, van a venir por principales Bueno, por encima, van a estar por aquí Vale, por aquí no van a entrar O sea, sí que van a entrar Pero van a ir por aquí Eh, vamos a hacer esta vaina Vale No me gusta No creo que se quede un salto Voy a pegar solamente un golpe No creo que me pille por sorpresa, ¿sabes? Vale Bueno, nos quedamos solos para aquí, ¿vale? Para evitar planta de tercer Mira, tango Es que me recuerda mucho a mi amigo Esmo, tío Me recuerda a Esmo Me cae muy bien, pero es muy malo jugando Entonces, como... ¿Qué hago, sabes? Puta madre, cuidado por ahí Tío, me cago en tus mulas Otra vez muero el primero, tío Y no ha muerto el puto Bleach They have a Bleach, ¿eh? Pienso que el tío y yo tiene un Bleach Tío, el... Este no se entera de una mierda, tío Mamá, esto es tanto perdido A ver, no voy a poner DJ Weplay ya Pero... Pero ahora sí Madre mía ¡Ay, Dios mío! ¡Tan loco! ¡Loco, loco! Amigo, quítate ya la mierda esa, por favor Me estás poniendo nervioso Que son tres ¡Quítate esta mierda y mátalo! ¡Tan loco! Hala, ahora sí que sí Venga, buena suerte Ahora es cuando te lo vas a quitar, ¿verdad? Exacto, con tu polla gorda Y lo mate, con mente ¡Estamos loco! ¿Cuánta final? Madre mía ¡Tan loco! ¡Eh, eh, eh! ¡Sin volar, eh! ¿Qué pasa aquí? Bueno, a ver... Me gusta volver a la partida, coño, hemos perdido Está bien, está interesante, coño Está bonita, amigo tango Lo he dicho Típico amigo que tienes que te cae muy bien Pero el pobre es como... ¡Uf! Si no juego con él mejor, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo 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 Te veo